Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Hoy, en vez de carlingar el motor, vamos a ver cómo he construido esta baliza roja para la panza del avión. Nos vemos en unos segundos. Voy a empezar a montar la baliza roja con leds de 5W, que son estos, y van a ser tres grupos de cuatro unidades. Aplicándole 12 voltios, tres un poquito más, lo que da el alternador. En cada uno caerán unos 3 voltios. Y lo primero que he hecho es doblar las patillas del ánodo, del positivo. Y lo siguiente que voy a hacer es poner estaño en todos los pads que corresponden a estas dos patillas. Ya están estañados los contactos y ahora lo que voy a hacer es instalar el led de forma que la parte trasera de aluminio, que es el disipador, quede separada con respecto al circulito este de aluminio, que también es el disipador. De forma que el calor se transmite a toda la parte de atrás de aluminio y habrá que refrigerarla, porque claro, un led de 5W se calienta bastante. Aunque en este caso va a estar parpadeando, pero de todas formas es mejor pegarle aquí un disipador y ya veremos la pieza de adaptación como es. Primeramente voy a soldar el led de forma que se quede inclinado y me dé sitio para poner pasta térmica, como la que se pone en los procesadores de los ordenadores. Un poquito de pasta térmica en cada punto central. Ya están soldados los ánodos, los positivos, y ahora voy a ir poniendo pasta térmica. Cuando esté puesta la pasta térmica, empujo el led sobre el soporte y como ya he estañado también el pin negativo y el pad correspondiente, pues empujo y aplico calor y se quedará soldado. También he puesto estaño en estos terminales porque ahora hay que ir cableando de negativo-positivo, de negativo-positivo, de negativo-positivo, poniendo en serie los cuatro grupos de cuatro displays. Voy a usar esta pasta térmica que tenía aquí guardada, con un poquito en un papel. Y con un palillo coloco una pequeña cantidad debajo del led. Y ahora con la ayuda de otro palillo voy a empujarlo hacia abajo. A la vez que aplico el calado. Incluso con el dedo se puede. Vamos a empujar también la soldadura que hicimos anteriormente, la primera. Y así quedaría el led con la pasta térmica para que haga contacto y disipe por la parte de detrás. Una vez que están instalados los leds, he unido por negativo de uno con el positivo de otro. He montado un grupo de cinco en serie y otro de seis en serie. Voy a utilizar estos disipadores. Y he puesto un poquito de pasta térmica en este grupo de seis. Y lo voy a instalar en este disipador. Y lo mismo con el de cinco. Ya tengo conectados los dos grupos del leds, el de seis y el de cinco, al módulo que hace el parpadeo. Y bueno, lo voy a conectar. Lo voy a dejar cinco minutos funcionando a ver qué temperatura coge con este disipador puesto. Han pasado los cinco minutos y vamos a medir la temperatura. Voy a desconectarlo porque si no, no te quedas ciego. Y ahora vamos a medir la temperatura del que tiene cinco. Treinta y siete grados. Y la temperatura del que tiene seis. Veintiocho. Ahora vamos a repetir la prueba, pero soplando aire sobre los disipadores. Ya está montado el ventilador. Los disipadores en línea con la corriente de aire y los voy a enchufar. Estoy grabando aquí con una ISO baja. Y no sé si se aprecia bien, pero el que tiene cinco leds brilla más que el que tiene seis, lógicamente. A ver qué temperatura coge cada uno. Y en función de eso, pues ya decido si instalo la baliza con dos o tres grupos de cinco o seis leds. Bien, esto lleva más de diez minutos ya, así que voy a desenchufar. Y vamos a medir rápidamente la temperatura. El de cinco está en 27, antes estaba en 38, si no recuerdo mal. Y este está en 25. O sea que prácticamente está en la misma temperatura. Ahora que ha dejado de soplar el aire, va subiendo. Ha subido un poquito a 28. Y este a 29, 26. En fin. La conclusión es que se puede poner los grupos de cinco sin que se caliente. Esto está bastante templado, es muy frío. Y voy a poner entonces, voy a organizar tres grupos de cinco leds. Una vez que hemos visto que cinco leds en serie funcionan bien, pues he hecho este soporte con la impresora 3D. Son cuatro partes. Dos iguales y dos iguales, pegadas con Acrifix. Y de forma que el raíl, el perfil de aluminio donde van instalados los leds, va encajado aquí. Y por este lado tenemos un agujero por el que va a incidir la dirección del viento y va a salir por el otro lado y va a refrigerar todo el aluminio y por lo tanto los leds. Y luego va al cubierto con un metacrilato o un policarbonato curvado, igual que las luces de aterrizaje, atornilladas aquí y aquí. Y lo que tengo que hacer es hacer esta pieza un poquito más grande porque los leds sobresalen de esta capa, de este nivel. Así que tengo que diseñar estas piezas del extremo un poquito más altas para que luego el plástico quede al ras enrasado con esta y luego irá con su silicón, etc. Esto va sujeto desde dentro del fuselaje con tornillos métricos 4 y por aquí, por uno de los dos lados, pues pasará el cable. Ahora le voy a poner un poquito de pasta térmica a cada led por detrás. Y los coloco sobre el disipador de aluminio de forma que la polaridad sea la misma que los que he puesto anteriormente. El último paso sería cablear, poner en contacto todos los cátodos de cada serie de 5, este, este y este unidos, todos los ánodos, este, este y este, y el cable resultante sacarlo por la parte de detrás. Pues a falta de colocar el metacrilato alrededor y poner la silicona, la baliza estaría terminada. Así que ponemos punto final a este episodio. No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y darle al me gusta. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.